Voi alcanzar los últimos ratos de mi tragedia. Antes de caer, en brazos de un alma adorada que me sepa querer, voy a salir a buscarme. En la cintura, en la cintura, La orquídea se protege tanto La ortiga se protege más Y nadie la quiere cortar Coruía, coruía, coruía Coruía, coruía, coruía Coruía, coruía, coruía Ay, 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 ay 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 Ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 A veces tengo esta visión Donde me encuentro a mí misma Vomitando descontroladamente Hay gente alrededor que me mira Y al fin me entienden Es una línea Yo te buscaba tanto Yo te buscaba tanto Tanto, 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 tanto Yo te buscaba tanto A veces tengo esta visión Donde me encuentro a mí misma Bajo un sol azotador En un campo de maíz O de girasoles Estoy suspendida sobre las plantas Como en una plancha de cristal Y mis lágrimas escurren sin cesar No es un alivio No es un alivio Yo te buscaba tanto Yo te buscaba tanto Yo te buscaba tanto Tanto, tanto, tanto Yo te buscaba tanto, 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 tanto Tanto, 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 Y ya está listo.